Anima fans, mi papi está dibujando y aunque no se le da nada mal, voy a chincharlo un poquito Esto por aquí, ahora el bigotito La boquita así de abierta ¿Y ese dibujo papi? ¡Vaya churro te está saliendo! Pues te estoy dibujando a ti y creo que no me está saliendo nada mal, la verdad ¿Pero qué dices? ¡No se parece nada a mí! ¡Es un poco feo, eh! Acabaremos haciendo la patita Y el collar Oye, pues para haberlo hecho tan rápido no me ha servido nada mal, eh Papi, no es por desmotivarte, paras un churrillo de dibujo Así que te ríes de mi dibujo, ¿no? Pues te reto a que comas lo que yo dibujé Si adivinas lo que dibujo, yo gano un punto Si luego tú eres capaz de comerte el alimento que te he dibujado, ganaste un punto Los alimentos que dibujaré los sacaré a suertes con estos papelitos ¿Ves? En este caso ha tocado pescado crudo ¿Cómo? Hola chicos, yo soy Dasha y esto es... Anima Dogs Con este pulsador controlarás el tiempo, Dasha Yo tendré 30 segundos para dibujar Y tú, Dasha, tendrás 15 segundos para adivinar lo que es ¿15 segundos de nada? ¡De poco! Pero Dasha, tú estarás viendo lo que dibujo en mi tiempo Anda, no te quejes ¡No ha colado! Vale, Papi, acepto el reto Con lo mal que dibujas, no ganarás ni un punto Y yo que me lo como todo, ganaré yo ¿Ah, sí? Pues ya lo veremos, porque pienso ganar yo ¡No! ¡Ganaré yo! ¡No, 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 yo! Primera ronda, Dasha Veamos qué alimento me toca dibujar ¡Eh, Dasha! No puedes mirar lo que te toca ¡Eh, eh, eh! ¡No me chupes que me haces tranquila! ¡Así! No vale mirar, ¿ok? ¡Vale! ¡No miraré! A ver qué nos sale Removemos un poquito Y... ¡Oh! ¡Esto será fácil de dibujar! ¡Vale, Papi! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! Esto lo dibujaré así Esto así Dibujaré otro por si acaso Papi ¡Esto está chupado! ¡No hace falta que sinas! ¡Ya lo sé! Y por si no queda claro Bueno, este dibujo sí que me ha quedado un poquito chuchurrido ¡Son unos huesos de perro! ¡Muy bien, Dasha! Te lo doy por bueno Aquí los tienes ¡Nam, nam, 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 nal! ¡Cómo me está encantando este reto! ¡Nam, nam, 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 nam! ¿No tienes más? ¡Qué ricos estaban! No, Glotoncita, no tengo más. ¡Si es que eres un puchillo! Segunda ronda, Dasha. A ver qué toca ahora. Movemos un poquito para que se vea que no hay trampa. ¡Y... ¡Tachán! ¡Oh, no! ¡Lo que ha tocado! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Qué suerte la mía! ¿Estás preparado, Poppy? ¡Pues tres, dos, uno! ¡Adivencad! ¡Vamos, vamos, vamos! En este dibujo la clave será darle un poquito de color. Tengo que darme prisa. ¿Pero qué son esas cosas? ¿Patatas? ¡Ay, no sé! Y con este color amarillo lo adivinarás. ¡Acabé! ¡Estos son limones! ¡No! ¡Eso es! ¡Es un limón! ¡Otro puntito para el dibujante, Sergio! Toma, Dasha. Ahora te toca a ti. ¿Lo comerás o perderás el punto? Pues, papi, creo que paso. Los limones, naranjas y todos los títicos son súper malos para los perros. Así que pierdo el punto. ¡Qué mala suerte! ¡Muy bien, Dasha! Es totalmente cierto que los limones no son nada buenos para los perros. Así que, AnimaFans, si tenéis un compi perruno en casa, no le deis nunca limones. Y, Dasha, por el buen consejo que nos has dado hoy, te llevas el punto de esta ronda. ¡Vamos, empate! ¡Bien! ¡Uy, AnimaFans! ¡Se ha terminado el tiempo! Así que, si quieres ver cómo acaba este reto, deja muchos likes en este vídeo. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita. ¡Ah! ¡Y recordad! ¡AnimaDocs y Anima! ¡Guau, guau!